Felicito al presidente electo Donald Trump por la gran victoria en las elecciones celebradas en el día de ayer. Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a los Estados Unidos nuevamente. Y nosotros sabemos que podemos contar con usted para hacer Argentina grande nuevamente. Le deseo el mayor de los éxitos, éxitos y bendiciones. ¡Viva la libertad, carajo! Mit szól az eredményhez, elnök úr? Fényes győzelmet látok. Nyugati politika történet talán legnagyobb visszatérését, hatalmas küzdelmet. Börtönnel fenyegették, elvették a vagyonát, meg akarták ölni. Szembefordult vele a teljes médiavilág Amerikában, és mégis győzött. Ez mindenkinek, aki hisz az akaratban, a küzdelemben, a kitartásban nagy biztatást jelent. En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo. Para que apostemos a ganar-ganar, y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela, y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en dos oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida.